En este segundo vídeo dedicado a metodologías activas vamos a ver los tipos. Después de haber visto generalidades que son, vamos a centrarnos en ejemplos de tipologías. Antes que nada, parece que los vídeos de 10 minutos se están convirtiendo en vídeos de 20. El objetivo será no superar los 20 porque en estos temas tan densos se alargan un poco los vídeos, pero parece que es necesario. Vamos a ver tipos de metodologías activas y sobre todo me interesan, en este vídeo al menos, las más sencillas que son las ideales para empezar. Como dije en el vídeo anterior, cuando veamos proyectos en futuros vídeos, bueno, dedicaremos un vídeo posterior a las tareas únicamente, un vídeo posterior a los proyectos. Cada tipo que requiere ampliación lo veremos posteriormente. Hoy solo veremos una vista superficial a todos los tipos, para hacernos una idea. Aquí abajo, linkado, habrán los accesos, los links a mis materiales, porque aquí iré enseñando ejemplos de mis materiales a los trabajos de los alumnos. Os aconsejo que peguéis una mirada a los links de aquí abajo porque este es un vídeo que tendrá muchos links, porque pongo muchos ejemplos. Recordemos que dijimos en el vídeo anterior que sea como sea nuestra actividad de metodología activa, debemos huir del copypaste. Es decir, debemos buscar actividades que necesiten interpretación, aplicación de los conocimientos y que no se puedan solucionar con búsqueda, con recopilación, que no sean cosas que se pueden encontrar por internet, punto final y se expone. En mis trabajos, generalmente, hay una fase inicial en la que los alumnos tienen que recopilar información, pero es como hacerse unos pequeños apuntes para ellos para luego poder afrontar lo que es el trabajo en sí, que es un reto, un problema a solucionar o alguna cosa. Ellos sí que se hacen unos pequeños apuntes, pero esto no es el trabajo. Esto yo lo miro para que esté correcto, que la información haya sido correctamente seleccionada, pero el trabajo es posterior, con interpretación. Y también recordad que los trabajos deberían estar siempre contextualizados. Ya ponemos algunos ejemplos. La nomenclatura que utilizo tampoco es que yo pretenda que sea superfiel a las definiciones pedagógicas. Esto es una nomenclatura para aclararnos. Quizá alguien diría, hombre, una tarea... O yo a veces hablo de actividad cuando me refiero a una tarea o incluso a un proyecto. Diría que un proyecto es una actividad que... Alguien jurista me diría, ¿una actividad es una cosa de un día? Bueno, me da igual estos detalles. Vamos a intentar aclararnos con la nomenclatura general. Vamos a ver esta clasificación que he preparado para aclararos un poco. Una tarea sería una actividad concreta que pedimos a los alumnos. Podría durar... Estos son unos... Una actividad de plástica que fotografié el otro día en mi centro, del departamento. Esto podría ser que le pides a los alumnos que hagan un mapa... Un mapa digital con una geolocalización. Podría... Estos son unos mapas mentales. Esto sería otra versión de la misma tarea. Y esto sería una versión en papel de la misma tarea. Es una tarea que pido a mis alumnos que todavía no la tengo en ningún formato WebQuest. Simplemente yo les doy las instrucciones sin que esto tenga un formato ni de proyecto, ni de WebQuest, ni de nada. Les digo, esta es la documentación que tenéis para consultar. Esto se podría dar toda la información en un PDF o en un papel incluso. O verbalmente ellos seguirían estas instrucciones y harían una cosa concreta. Porque podría ir desde un día a unas seis sesiones de clase como esta actividad que estamos viendo. La tarea, en el siguiente vídeo, veremos ejemplos de tareas... Porque tareas pueden ser tan variadas que vamos a dedicar un vídeo para ver muchísimos ejemplos de tareas... ...que será lo que nos dará una idea de qué podemos hacer, qué proyectos, miniproyectos... ...o qué cosas podemos empezar a hacer con nuestros alumnos en el álbum. Estas tareas serían ideales, pueden ser cortas. Entonces, viene bien dominar esto, ver muchos ejemplos para decir, mira, esta podría utilizarla para tal tema. Tareas pueden ser montaje de un esqueleto como esto. Esto no lo tengo yo en formato de ningún proyecto. Es una tarea súper compleja que dura semanas o meses. Bien, tarea puede ser cosas muy diferentes. Este sería el resultado final. Bueno, esto lo estamos haciendo ahora mismo en cuarto de ES, en primero de BAT, en anatomía aplicada. Y ahora vamos a ver la segunda parte que serían las webquests. Webquest no es una actividad en sí, sino que es un contenedor en formato web. Es una web que contiene dentro una o varias tareas. Puede contener diferentes tipologías. Yo aquí he puesto un ejemplo de webquests que contienen una tarea concreta, webquests que contienen un estudio de caso, webquests que contienen problemas o retos. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones que soy un defensor de las webquests porque yo ahora podría hablar de tareas. Trabajo por tareas. Trabajo por estudio de casos. Trabajo por problemas o retos. Que quedaría como más actual. Pero yo continuo utilizando el formato webquest porque empecé con él. Me hace mucha ilusión reconocer este carácter pionero de todo el grupo de gente que empezó esto. Y entonces una webquest simplemente es una actividad contenida en una web, que yo utilizo Google Sites siempre, que tiene una estructura aquí a la izquierda siempre la misma. Esto facilita que cuando los alumnos empiezan otra, ellos ya saben por dónde va la cosa. Hay una portada, dedicaremos un vídeo a dar unas ideas de qué estructura tiene una webquest. Esta concretamente contiene, es una adaptación a una webquest, a una actividad parecida, hecha por Bernardina Salmerón. Ella hizo esto un trivial, crear un trivial sobre una temática. Esto podría extrapolarse a historia, a música, a la temática que fuera. Yo, su trivial, que era sobre nutrición, yo rápidamente le vi posibilidades a energías alternativas en segunda de eso. Ellos tenían que recopilar información por grupos, cada grupo recopilaba información sobre un tema, uno sobre energía solar, otro sobre... Bien, esta parte era la parte documental. Y luego tenían que hacer preguntas de trivial, tarjetas de trivial, pero cada grupo tenía que hacer tarjetas de trivial con preguntas de su tema y de los otros. O sea, colgaba los temas de todos, los trabajos documentales de todos, y luego los alumnos tenían que hacer tarjetas de trivial con preguntas también de los otros grupos. O sea, se tenían que mirar lo que habían buscado los otros y al final jugábamos. Que esto era la parte graciosa del proyecto, que se lo pasaba muy bien. Bien, este proyecto está... O sea, esta webquest es un proyecto, es una actividad bastante simple, pero es resultona y con alumnos, por ejemplo, de segundo de eso, que lo hacía yo, estaba muy bien. Esto es una webquest, una de las primeras mías propias, y que continúo actualmente, creo que es... Voy por la octava edición de los posters multimedia. Le doy un contexto de que hay un proyecto de creación de un museo virtual. Se hace un concurso para ver qué contenido se pone en este museo en la parte de la célula. Y entonces mis alumnos participan en este concurso haciendo un poster multimedia, que se supone que es el contenido que irá en este apartado del museo. Entonces ellos hacen posters multimedia. Inicialmente lo hacía con Glockster, y ahora ya dedicaremos también una píldora únicamente, un vídeo únicamente, a Google Drive. Porque yo todo lo que puedo lo trabajo con Google Drive. Esto es una presentación de Google Drive, de una única diapositiva, y en ella hacen un poster. En el poster ponen los diferentes elementos que yo les he propuesto, y ponen una foto, un dibujo, un vídeo que han encontrado interesante, una locución hecha por ellos, un link a información interesante. Bien, un poster multimedia, aquí tenemos otro, esto juega mucho la creatividad en este poster, se rebañan mucho el cerebro para poder hacer cosas creativas, porque saben que es una parte de la nota que les van a poner sus propios compañeros, van a valorar la creatividad, la originalidad. Otra webquest que es una tarea concreta sería la del stop motion. Os animo a que miréis abajo los trabajos de los alumnos, por ejemplo, de este año. Bueno, todos los años. Hay trabajos que son espectaculares, y los trabajos que no son espectaculares también requieren un trabajo enorme de documentación previa, de elaboración del stop motion, que es un vídeo de animación, por si no suena el formato. Un vídeo de animación foto a foto. Incluso los vídeos que no quedan tan resultones, digamos, tan graciosos, todos tienen su valor, porque todos han requerido un esfuerzo enorme para realizarlos. Esto sería el ejemplo ideal de que el proyecto vale más que el producto final. Hay veces que ellos, es bonito que después de pegarse el curre que les quede un producto final chulo, porque lo cuelgan en YouTube y demás, pero el proceso es lo que cuenta. Hemos visto tareas sueltas, hemos visto webquest, formato ya webquest, que únicamente contienen una tarea. Y ahora vamos a ver estudio de caso, que es una manera interesante de trabajar a los alumnos. Claro, mi materia, que es ciencias, se presta un poco más, pero esto se podría hacer en otras materias. De hecho, bajo encontraréis un link de una presentación que hice en Novadors, donde proponía el formato estudio de caso en diferentes escenarios. En mi caso, el estudio de caso en ciencias se presta mucho. Por ejemplo, a esta webquest yo le tengo un cariño enorme porque es una webquest súper exigente. Hago trabajar a los alumnos como si fueran un equipo médico de un hospital formado por un cardiólogo, un hematólogo y un nefrólogo. Entonces, es la manera de contextualizar el aparto circulatorio y el excretor. Ellos van a tener que atender casos clínicos, y son casos clínicos como los que se utilizan con los médicos para entrenarlos, pero los he simplificado para que puedan ser atacados por alumnos de tercero de ESO. Y, bueno, esto también lo he probado con alumnos de segundo de bachillerato, y también funciona en biología humana. Los de segundo de bachillerato le sacan muchísimo más jugo a la webquest, pero sirve perfectamente. Tienen que hacer una documentación previa para informarse un poco de cada uno de su especialidad, y luego tienen que tratar unos estudios de caso, interpretar los datos, hacer un diagnóstico. Si no saben, hasta ahí les ayudo yo. Y una vez han hecho el diagnóstico, tienen que decir por qué se ha producido esta enfermedad, que es donde está la aplicación de los conocimientos, y decir medidas correctoras, aunque no podrán nombrar medicinas, porque no tenemos conocimientos para ello, pero podrán nombrar medidas correctoras en el sentido de hábitos saludables y demás. Otra sería, para cuarto, para genética mendeliana, pues hago a trabajar a los alumnos como integrantes de una unidad de consejo genético, donde también tienen que atender casos clínicos de gente que les requiere consejos sobre en mi familia hay un síndrome de Down y nosotros queremos tener hijos, vamos a poder, mis hijos van a poder heredar el síndrome de Down de mi hermano, cosas así que van a necesitar que ellos apliquen sus conocimientos de genética mendeliana, de genética molecular o de cariótipos. Bien, es un trabajo que da muy buen resultado. Esta es una adaptación también de una webquest bastante más sencilla, hecha por Irene Martínez, que he ampliado un poco, y este es un ejemplo de que tenemos que ir adaptando materiales de otros, incluso Irene Martínez luego se puso en contacto conmigo, porque supimos del uso del otro. A mí también me pasa a veces que sé de otra gente que utiliza mis materiales y me hace mucha ilusión. Porque todo aquello de que mis materiales son míos y con lo que me ha costado ahora mismo los voy a compartir, todo esto ha quedado en el pasado, y casi si haces el enorme esfuerzo de desarrollar unos materiales como estos, cuando sabes que son aprovechados por otra gente, casi ves más satisfacción de haber hecho el esfuerzo, porque ves más rentabilizado ese esfuerzo. Como tú también te has aprovechado el trabajo de otros, pues se hace como una bola positiva, que es muy interesante. Bien, otro formato sería el estudio de problemas o retos. También en formato WebQuest podríamos ver, planteamos un problema. En este caso, el reto es que los alumnos de cuarto de ESO para estudiar geología, en lugar de empezar a estudiar las capas de la tierra, las placas tectónicas y demás, se les plantea que son miembros de un equipo de evaluación de riesgos naturales y hay una empresa que quiere hacer unas inversiones, una empresa tipo Google, una tecnológica, quiere construir 10 edificios inteligentes, de estos supercarísimos conservadores y demás, en 10 localizaciones del mundo. Los alumnos van a tener que asesorar a esta empresa porque el equipo que ha hecho el estudio previo ha determinado 20 posibles localizaciones donde sería rentable el negocio, pero de esas 20 vamos a tener que decidir 10, que son las que menos riesgo tienen. Y claro, yo les he propuesto 20 localizaciones, unas tienen un riesgo evidente, unas son Japón, California, etc., que se ve que solo que empiezan a estudiar un poco las placas tectónicas, riesgo y demás, ven que ahí hay demasiado riesgo debido a tectónica y habrá otras que no tendrán riesgo. Entonces ellos van a tener que decidir qué 10 son las mejores y lo van a tener que argumentar con argumentos basados en tectónica de placas, etc. Muy interesante este trabajo. Esto sería el producto final, que lo he enseñado antes. Entonces el producto final sería una presentación oral, como si estuvieran hablando a los inversores o a la empresa que les ha contratado. Y las chinchetillas verdes, esto es el trabajo de uno de los alumnos, las chinchetas verdes son donde ellos han decidido que sí que se puede construir, y las rojas donde no, y tienen que argumentar una cosa y otra. Otro sería un trabajo bastante ligero sobre geología externa de tercero de ESO, que es los alumnos se enfrentan a una serie de paisajes misteriosos y tienen que decidir, primero hacer un poco de documentación previa de geodinámica externa, pues uno estudia el viento, otro el agua, otro fenómenos costeros, etc. Y luego tienen que intentar decidir qué fenómeno ha modelado cada uno de estos paisajes. Aquí tendrían que determinar que esto ha sido modelado por el viento, buscan... Los nombres de arriba no les dan pistas, si no tienen ni idea, yo les puedo dar una pequeña pista de por dónde hurgar. Esto sería una albufera, albufera Valencia, esto sería una caverna normal, esto sería el cañón del Colorado también. Dentro de los fenómenos, pues un valle fluvial, en lugar de ponerle un valle fluvial, cualquiera les pongo un valle fluvial que es mítico en el mundo, que es el cañón del Colorado. Bueno, Badlands, unas dunas del desierto, etc. Es un tipo de reto que ellos tienen que ir solucionando. Cuando ellos saben que una cosa es misteriosa, retos, paisajes misteriosos, todo eso les atrae y se rebaña muchísimo el cerebro en intentar solucionar los casos que les pongo. Y luego ya estaría el plato mayor, que sería el aprendizaje basado en proyectos, ABP, que el acrónimo en inglés es PBL, me referiré indistintamente a ellos. Vamos a dedicar un vídeo entero a esto, entonces voy a dar solo un par de ejemplos. Hay veces que hablamos de proyectos, esto es un proyecto mío, pero cualquier cosa que se le llama proyecto no es un proyecto estilo PBL. Este, por ejemplo, tiene una gran parte, es una adaptación de una profesora americana, tiene una gran parte de un proyecto guiado con fichas, que está muy bien para primero y segundo de eso, y al final tiene una parte de construcción de una torre sismo resistente, que es un proyecto estilo PBL, estilo reto que ellos tienen que solucionar, buscándose la vida y demás. Esto sería el producto final, y el producto final luego se testea con una máquina que es esto, que genera terremotos, ponemos peso, esto ahora mismo son pajitas de refresco, y tiene ahora mismo dos kilos de peso encima, y luego le damos una serie de sacudidas al estilo terremoto. Vamos añadiendo cada vez un poquito más de peso, esto crea una expectación en los alumnos. Otro proyecto, este ya es más al estilo PBL puro, al estilo bueno, digamos que es una adaptación de un proyecto de Carlos Morales, que es el proyecto Galileo, yo lo adapté de matemáticas a ciencias naturales, a dinámica, ciencias naturales de segundo, a física de segundo. Aquí tenían que trabajar como imitando el programa este de cazadores de mitos, y tenían que hacer una investigación, bueno, esto es el siguiente proyecto, hablaremos un poco de este proyecto, cuando hablemos de proyectos, tenían que hacer como una especie de programa, tenían que hacer un vídeo que fuera como un programa de cazadores de mitos, donde ellos presentaban sus resultados, ellos basándose en caída libre de una bola, de un objeto, ellos tenían que decidir qué objeto, iban, cada vez iban complicando más qué objeto utilizaban, yo proponía bolas, ellos decidían no utilizar bolas, utilizar otros objetos, grabarlo, empecé grabando muy cutremente, luego aparecieron los smartphones, empezaron a grabar en alta definición, bueno, no sé, también lo he hecho varias veces este proyecto y me ha dado muchas satisfacciones. Por acabar el vídeo y no hacerlo más largo, porque estos vídeos tienen muchos detalles, este sería el proyecto que se ha hecho que más satisfacción me ha dado de los que he diseñado, lo explicaremos completo en el vídeo dedicado a proyectos. Por recordar un poco la clasificación que hemos hecho antes, podemos hacer tareas que son cosas sueltas que podrían ser súper cortitas, podemos hacer tareas ya englobadas en una whitequest, que sería más o menos lo mismo, pero que ya le hemos dado un formato un poco más más atractivo seguramente y mucho más cómodo para repetir. Podemos hacer estudio de caso, sería ya un poco más de complejidad, o atacar un reto y luego ya podríamos tener un proyecto. Los proyectos, estos proyectos que estoy enseñando yo son de materia, pero luego tendremos los proyectos transversales que pueden o cogen varias materias o simplemente las materias desaparecen y lo que tenemos es un proyecto integrado real en el que los alumnos tienen que atacar un tema desde todos los puntos de vista sin materias y sin intentar desarrollar contenido tampoco dentro de estos proyectos tan complejos. Tienen que ser proyectos puntuales a lo largo del curso. Bien, lo hablaremos más adelante. También, otra cosa que había puesto y que no he explicado es que también el uso de blogs educativos, aquí abajo tendréis linkado el blog de Elpebraset, que es un noticiario científico, esto también no es una metodología activa, bueno, el uso de blogs. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya interesado un tema.